Una de las primeras formas que podemos averiguar el modelo es en el propio pegatina del dispositivo, ahí se ve GSA H54N. También lo podemos ver durante el arranque del equipo, proceso post de autocomprobación del sistema, pues ahí también lo vemos ahí. También si entramos en la configuración de la BIOS y entramos en las propiedades del dispositivo, pues también ahí aparece el modelo GSA H54N. Ahora entramos en la página web de LG y en ninguna búsqueda ponemos el modelo. Nos ha encontrado el modelo y abajo vemos que tenemos los manuales y documentos o software updates. En software updates tenemos el firmware. Pinchando en software updates nos aparece que nos descarga la versión 1.02 del firmware en formato zip, lo veis. También me he bajado la documentación en un PDF. Luego veremos que al descomprimir el zip tenemos además de un ejecutable, pues un Redmi que al abrirlo nos dice todas las instrucciones de actualización que aquí muestra en pantalla. Mientamos en el administrador de dispositivos de Windows, buscamos el dispositivo y nada. Vamos a en propiedades, vemos en distintos sitios de los detalles. Podemos ver que ahora mismo tenemos la versión 1.02 del firmware. Y por último pues arrancaríamos el ejecutable y ahí nos dice cuál es la versión actual que nos dice que es la 1.02 y la nueva versión que instalaría es la 1.02. Entonces no la vamos a instalar, pero en caso de que fueran distintas pues actualizaríamos y listo. ¡Gracias!